Hola que tal, como estan todos ustedes, simplemente esta vendría que es corto para yo decirles un excelente inicio, un feliz año nuevo A todos ustedes quiero decirles que de verdad me importan y gracias por seguir apoyando lo que es el canal jugando en serio A los que sigan viendo el contenido o algunos de mis videos, yo se que no hago los mejores videos de calidad Pero pues es lo que sale de mi, mi forma de ser, mis recuerdos y pues bueno, en verdad los quiero mucho Ya saben, no se cobre boca y cuídense a pesar de la pandemia, recuerden que aún no hemos dominado la pandemia Aquí ven en mi habitación con mis cortinas todo lilás, pero de verdad espero y de verdad de corazón que estén pasando un excelente día Y que tengan un buen inicio de año, feliz año nuevo a todos, los quiero, los valoro Y solo para comentarles que se vienen cosas interesantes para el canal, estoy en pláticas con un editor Y al mismo tiempo se va a abrir lo que es Ko-fi por si quieren apoyarme con el sueldo del editor Y entre otras cosas, en fin, estaremos platicando al rato, más adelante con un video de introducción En la cual pues bueno, me va a apoyar el nuevo editor Y pues bueno, ya para concluir, como les dije anteriormente, excelentes fiestas y feliz inicio de año Sigan adelante y recuerden que ustedes son muy importantes y valiosos